Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Jimmy Pizarro Aguilar y estos son los leaks y los titulares de las principales noticias del mundo hoy en Enfoque. En el seguimiento de la desaparición y de la muerte del caso Gaby Petito, el FBI encontró perturbadores mensajes en la cuenta de uno de los sospechosos, se trata de su novio Brian Laundry, quien se encuentra desaparecido, escapado de las garras de mi amo y déjala ir, son algunos entre otros mensajes e imágenes que tienen intrigadas a las autoridades federales, quienes también confirmaron que Petito no murió accidentalmente, sino que fue asesinada. Y nos vamos a África, donde Yemen enfrenta la tercera ola del COVID-19 en medio de plena guerra y con más del 99% de la población sin vacunar. La organización OSFAN emitió un llamado de alerta a la comunidad internacional para tratar de ayudar a la nación yemaní, quien tiene la tasa de contagiados ahora más alta del mundo. Y científicos descubrieron en murciélagos en Laos con un virus muy similar al COVID-19, aunque quedó desprovistos de un elemento clave. Los investigadores del Instituto Pasteur de París llegaron a esa conclusión luego de un estudio que arrojó esos resultados. Y en un hecho insólito en Italia, un sacerdote fue arrestado por organizar fiestas sexuales de hasta 200 personas, además de traficar con drogas y usar el dinero de sus feligreses. Francesco Spagnesi enfrenta ahora cargos diversos entre otros, malversación de fondos, lesiones graves y tráfico de estupefacientes. Y salió la lista de las 25 familias más ricas del mundo después de la pandemia. Muchos de ellos incrementaron sus fortunas gracias a la crisis sanitaria y una de ellas fue la firma Johnson de Fidelity Investment con sede en la ciudad de Boston. La familia Walton's, propietario de Walmart y otras tiendas de cadena, ocupó el primer lugar en ese listado. Vea la ampliación de estas y otras noticias en www.enfoquenau.com y en todas nuestras redes sociales.